Bienvenidos a RSTV. El tema de hoy es el ejemplo del programa de una empresa, Ortus, que ha desarrollado un programa Sembrando Talento, con el cual niños peruanos pueden aumentar el nivel de lectura gracias a las bibliotecas especializadas que ellos están implementando, junto con un millón de niños lectores. Hemos invitado a Luis Villanueva, responsable del programa Sembrando Talento de la empresa Ortus, para que nos amplíe un poco más la información. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Cuántos niños ya han beneficiado y cuántas bibliotecas han podido implementar a la fecha? Bueno, actualmente ya son más de 3.000 niños beneficiados desde el momento en que se implementaron las bibliotecas. Inicialmente el proyecto se realizó en Piura, en donde fueron más de 500 niños, posteriormente la biblioteca de Arequipa, que fueron más de 800, y ya la última que se realizó en el 2015, que fue en Puno, que también sumado a las dos anteriores, ya actualmente tenemos más de 3.000 niños que están siendo beneficiados. ¿Cómo nace la idea en la empresa Ortus? Porque no es común que pequeñas y medianas empresas desarrollen programas tan específicos como este, que demandan inversión. O sea, ¿cómo así ustedes deciden implementar Sembrando el Talento? Hubo mucha preocupación de parte de los directivos de la compañía y también de parte de los colaboradores que veíamos la necesidad de contar con profesionales mucho más calificados. Y haciendo un análisis encontramos que, de alguna forma, la raíz para que esta situación mejore era a través de la mejora en la comprensión lectora, cosa que luego del análisis vimos de que la única forma tal vez de poder despertar esto y lograr este cometido era a través de la implementación de bibliotecas, que es una carencia que hoy en día tienen muchos centros educativos. Entonces, buscamos un aliado estratégico y en este caso la Asociación Un Millón de Niños de Lectores que gracias a ellos el proyecto que tienen es lograr justamente el nombre que ellos tienen y decidimos nosotros contribuir con ellos. Con tres bibliotecas. Sí, y bueno... ¿Era el compromiso inicial o era uno solo primero? No, en realidad era ya, hay un compromiso ahorita hasta que logremos justamente ese millón de niños lectores. O sea, la idea es ahora... Es ambiciosa. Por supuesto, claro. Lo que se quiere lograr aquí es un cambio de la realidad. Aquí lo que se busca con los niños es que ellos tengan ese hábito de la lectura para que en el futuro sean profesionales destacados y finalmente puedan cumplir sus sueños, que es lo que uno espera. ¿Cuál es la inversión aproximada para poder poner en funcionamiento una biblioteca, por ejemplo? Si hablamos en términos económicos, básicamente de lo que significa una implementación, pues estamos hablando de 25 o 30 mil dólares, aproximadamente por biblioteca. Pero esto también viene a sumar mantenimiento, conservación que se hace todos los años porque se va renovando las bibliotecas, los ambientes que se crean con el tiempo se deterioran y esto se viene haciendo durante todos los años. ¿Y cómo eligen las ciudades? Por ejemplo, en este caso están en Piura, me comentaban. ¿Dónde más? Tenemos en Piura, en Arequipa y en Puno, que fue la idea de la provincia. ¿Cómo eligen estas ciudades? ¿Cómo eligen? Porque los están implementando en colegios, dentro de colegios. Sí, precisamente. El primer análisis que se hace es que sea en una zona rural, donde no hay mucho acceso a esta, podríamos decir, calidad de educación y que no tengan bibliotecas. Niños de bajos recursos, ¿no? Y un aspecto importante también es que las autoridades del colegio y de la localidad se comprometan con este proyecto. Entonces, una vez que se hace todo ese análisis, se tiene en una terna, se podría decir, los colegios seleccionados y en base a eso ya podríamos hacer, hacemos una votación como para ver en cuál implementamos. Y así es como se hace esa selección, ¿no? El compromiso con los colegios se mantiene y de alguna forma también se compromete al Estado, al Ministerio de Educación, para que pueda conservar esto y de alguna forma sea el inicio para que pueda cambiar la situación en todas las ciudades. ¿Cómo está implementada una biblioteca? ¿Cuántos libros hay? ¿También se tiene acceso a libros digitales, que es mucho más fácil para, de repente, es mucho menos costoso? Sí, bueno, no hemos accedido a esta modalidad de libros digitales, pero inicialmente las bibliotecas parten con libros muy atractivos, que justamente un millón de niños lectores tiene muy bien estudiado este aspecto de cuáles son los segmentos que atraen mucho a niños de esta edad, ¿no? Y el ambiente mismo que se genera en la biblioteca es muy atractivo para ellos, desde afuera, los atrae a la vista y tal vez sin que ellos se den cuenta, ya pueden ellos acceder y ya empiezan a leer. Ahora, estos libros, si bien es cierto, son en físico, no trabajamos en digital porque queremos que también disfruten del ambiente, ¿no? Y también se da la posibilidad de que puedan llevarse libros, un visilio, exactamente, y el acceso es total. Ahora, las bibliotecas parten con 500 libros aproximadamente, pero ya conforme van pasando los años se van incrementando más, ahora tengo información de que ya están bordeando los 800, 900 libros cada biblioteca, o sea, se va incrementando. Es una buena cantidad. Sí. ¿Cuántas bibliotecas más podrían estar abiertas en los próximos dos años, por ejemplo? Bueno. ¿Qué perspectiva tiene el crecimiento? Por el momento es, tenemos proyectado implementar una biblioteca al año. Ya. Eso es inicialmente, ¿no? Dentro, el objetivo que tiene un millón de niños lectores es lograr mil bibliotecas, ¿no? Actualmente tiene también con otras compañías también implementadas más bibliotecas, pero por lo menos nosotros contribuimos con una más. Y lo importante de todo esto es que también involucramos a los colaboradores para que participen en esta implementación, ¿no? Y de alguna forma también puedan ellos lograr conocer un poco la realidad del país, ¿no? En directo y ver que no solamente esto se da, pues, este, lo conoce por periódico, por deliciosos, sino estando ahí, ven realmente la realidad. ¿Qué es Ortus? Dame una perspectiva, un perfil de tu empresa. Ortus es una compañía que comercializa productos para la agricultura. Estamos trabajando al lado del agricultor. Buscamos también su crecimiento, lo acompañamos en ello. Tenemos, pues, una empresa que este año ya tiene 60 años, cumplen 60 años en el mercado, ¿no? Y desde que iniciamos, si bien es cierto, fuimos prácticamente quienes iniciamos el negocio de las semillas. Hoy en día ya tenemos una línea completa de productos que brinda soluciones integrales a los agricultores, ¿no? Desde el inicio hasta la última etapa de su cosecha y estamos permanentemente acompañándolos. A todos los agricultores, desde el agricultor mediano, grande, pequeño, agroindustria, fundos, estamos a todo nivel. ¿Cuántos colaboradores, cuántos trabajadores están en la empresa actualmente? Bueno, actualmente ya tenemos más de 200 colaboradores, ¿no? Bueno, durante los últimos años ha tenido un crecimiento importante, en el promedio de 15% anual, ¿no? Y esto significa, pues, mucho para nosotros porque habla mucho del compromiso que tienen los colaboradores para contribuir con la agricultura del país. Y supongo que también están implementando trabajos de voluntariado con ellos, ¿no? Por supuesto. Para involucrarlos. Participan activamente en la implementación. Porque, o sea, es claro que nosotros no solamente realizamos la construcción de la biblioteca, sino lo que queremos es transformar la realidad de las niñas, ¿no? O sea, eso. Luis, te agradezco mucho por la entrevista y, pues, felicitarlos por la gran labor que están realizando y este trabajo fundamental que es en la educación, ¿no? Sí, bueno, gracias a ti por la entrevista. Ha estado realmente muy interesante y, bueno, los invito a todos a que visiten nuestra página web, ¿no? www.ortus.com.pe Pueden ahí conocer también los trabajos que venimos haciendo, ¿no? Y también, bueno, agradecer a nuestros clientes y demás por el apoyo durante estos 60 años. Excelente. Gracias, ¿ah? Gracias. Ha sido Luis Villanueva, responsable de Sembrando Talento de la empresa Ortus. Y ahora regresamos.